hola como están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les quiero a ustedes enseñar a modificar el periodo de desgracia o el tiempo desgracia del comando sudo y que es este tiempo o este periodo desgracia del cual es del cuales estoy hablando se los voy a demostrar cuando nosotros ejecutamos un comando con privilegios sudo de súper usuario lo hacemos regularmente de la siguiente manera sudo apt update si este comando ya todos sabemos o los que no lo saben lo que hace es una actualización de los repositorios comparar los repositorios que tenemos actualmente con los que están en internet los descarga y si hay actualizaciones pendientes luego se pueden descargar entonces este comando al yo ejecutarlo me va a solicitar a mí una contraseña esa contraseña es la de el usuario en este caso nestus que yo configure al momento de instalar un 20.04 esta contraseña me permite ejecutar este tipo de comandos que alteran de alguna forma el sistema o logran hacer modificaciones importantes sin este comando sudo y sin la contraseña yo no puedo por ejemplo instalar programas editar archivos de configuración y hacer pues un montón de tareas llamémoslas administrativas de mantenimiento etcétera entonces yo escribo aquí la contraseña le doy enter y pues la tarea se ejecuta sin ningún problema ahora a partir de este momento cuando yo introduje la contraseña empieza un periodo de gracia si un tiempo de gracia en el cual cualquier comando que yo ejecute nuevamente con sudo no me va a volver a solicitar la contraseña ustedes van a verlo de la siguiente manera ahora ya dice el update y pues lo que uno suele hacer después del update es hacer el upgrade para que las actualizaciones que detectó las descargue y las instale no entonces yo le doy aquí sudo pt upgrade se fijan que ya no me pide la contraseña me está es de una vez diciendo bueno confirme que sea continuar descargando y actualizando los paquetes que están pues pendientes por por actualizar ahora supongan ustedes que ustedes han hecho un update que han hecho un upgrade y el tiempo de gracia del comando sudo ha quedado ahí sí y de pronto ustedes se levantaron de la silla se fueron a tomar algo y alguien se colocó en su equipo sí y llegó y ejecutó algún comando hizo un sudo rm algún archivo importante de configuración y son su de rm a la raíz bueno su de rm no hay más parámetros para poder eliminar la raíz del sistema pero ejecutó un comando con privilegio sudo sin que le pidiera la contraseña y el ejecutar ese comando pudo haber estropeado el sistema pudo haber dañado su ubuntu y pues ustedes no quieren eso entonces hay una manera de modificar ese periodo de desgracia para que sea o muy corto o sea nulo es decir que cada vez que ejecutemos una orden con sudo siempre pida la contraseña si puede ser cansón puede ser tedioso pero si usted es una persona un poco por así decirlo detallista detallista en estos temas de seguridad de protección pues no sea un paranoico pues quizás encuentren esta utilidad algo muy interesante es más aquí si yo intento hacer nuevamente el upgrade el periodo de desgracia continúa o sea es de más de es de más de un minuto sí entonces si yo cierro la terminal claramente pues la sesión se cierra y si yo vuelvo otra vez a ejecutar el upgrade ahí sí me solicita la contraseña pero porque cierre la terminal y la sesión se finalizó ahora para yo modificar ese comportamiento vamos a hacer esto un poco más grande para yo modificar ese comportamiento ya que les he explicado pues en qué consiste lo vamos a hacer de la siguiente manera ustedes recordarán que en el vídeo en uno de los vídeos anteriores cuando les enseño a ustedes la forma para que aparecieran asteriscos al momento de escribir la contraseña de del superusuario porque pues por defecto no aparece nada entonces nosotros editamos un archivo entonces ese mismo archivo lo vamos a volver otra vez a editar escribimos sudo visudo la contraseña de administrador y aquí es más que ustedes pueden ver el parámetro que habíamos colocado en ese vídeo para que la contraseña para que nos aparezcan asteriscos cuando vamos a servir la contraseña de del usuario listo del sudo si ustedes no hayan visto este vídeo o ese vídeo anterior pues únicamente agregando esto es a esta coma y agregan esta parte guardan el archivo y luego cierran la terminal y vuelven y le abren y ya les empieza a pedir ya les empieza a mostrar asteriscos listo ahora lo que vamos a hacer aquí es agregar un nuevo parámetro un parámetro que va justamente a modificar ese comportamiento que va a editar ese periodo de gracia hay que ustedes escriben de fouls de ustedes aquí pues pueden presionar muchas veces espacio la idea es que queremos como en el mismo orden por así decir el mismo nivel de estas opciones que ustedes ven acá sí y van a agregar lo siguiente copiamos acá esto yo se lo voy a dejar a ustedes en la descripción del vídeo aquí pegamos y listo ahora qué significa este cero significa que el periodo de gracia es de cero minutos es decir cada vez que ustedes ejecuten un comando con sudo les va a pedir la contraseña este tiempo está dado en minutos entonces pues si ustedes lo dejan en cero siempre va a pedir la contraseña de sudo cuando ejecuten el comando con privilegios de superusuario y ustedes lo dejan en uno entonces el periodo de gracia va a ser de apenas un minuto si ustedes lo dejan en dos pues dos minutos y así entonces vamos a probarlo con cero listo para saber que funciona entonces control o enter para guardar luego control x para salir del editor y aquí vamos a salir de la terminal para que la sesión finalice luego voy a volver otra vez a abrirla y voy a ejecutar otra vez un sudo apt update listo a la contraseña la tarea se ejecuta sin ningún problema ahora voy a volver otra vez a realizar la ejecución de un comando con sudo pero esta vez va a ser el upgrade al principio del vídeo ustedes se fijaron como pues cuando yo ejecutaba el de el upgrade ya no me solicitaba ninguna contraseña ahora vamos a hacer la prueba vamos a limpiar aquí sudo apt upgrade y ustedes se fijan que vuelve otra vez a solicitarme la contraseña si si yo ejecuto aquí o escribo la contraseña listo perfecto me da la opción de actualizar si yo quiero por ejemplo aquí no hacerlo anule sí pero yo quiero ejecutar otro comando sudo apt install bueno no sé qué quiere instalar bueno blc ya se ha instalado pero ejecutémoslo se ven si pueden ver pide siempre la contraseña entonces de esa manera ustedes pueden asegurarse que siempre que se ejecute el comando sudo en la terminal se tenga que introducir la contraseña y pues ese es un punto muy importante que nos ayuda a mejorar la seguridad no y evitamos que de pronto pues alguna persona que de pronto se siente en el equipo si nosotros hemos ejecutado de una algún comando con sudo y pues hemos dejado la terminal abierta pues venga esta persona sencillamente y se instale se desinstale no se elimine nos copie nos borre etcétera sí entonces ya esto es un nivel de seguridad que pues realmente es bastante bastante bueno entonces no sé si ustedes lo sabían lo conocían pero pues es algo muy pero muy interesante son configuraciones que yo antes solía tener no soy mucho de prestar mis mis equipos portátiles realmente mi computador personal pero quizás si usted si lo suele prestar o lo usan familiares y cosas así por el estilo pues realmente son son buenas medidas de seguridad está la que les acabé de explicar la al vídeo anterior que es para que cualquier persona que conecte un dispositivo usb o un dispositivo almacenamiento ya sea una memoria usb un celular por cable o una micro sd el dispositivo no se monte de manera automática sino que pues solicite la contraseña del usuario entonces esa es otra medida que ustedes la encuentran en el vídeo anterior ahí ustedes pueden ver cómo cómo se logra esa 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 parte ahora ya no siendo más me despido de este vídeo recuerden que si tienen alguna duda alguna inquietud con respecto a este vídeo con con respecto a cualquier otro tema me pueden dejar un comentario pueden escribirme por correo electrónico por facebook por instagram por telegram por el grupo en telegram es como lo que yo más les recomiendo ustedes que se puedan unir a ese grupo ya hay casi 40 personas y pues realmente la idea es formar una comunidad que se puede ayudar de una manera muy muy amable ahora bueno ya me despido nos vemos en un próximo vídeo y por favor se pueden suscribir darle me gusta y bueno activa también la campana y demás nos vemos en el próximo vídeo